¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre la decepcionante Resident Evil Welcome to Dragon City. A lo largo del video iremos conversando sobre la película y tocaremos algunos puntos que a mi parecer podrían haber hecho que la película al menos no fuera tan desastrosa. Comencemos. Vamos a partir mencionando los hechos. Resident Evil Welcome to Dragon City nuevamente falló como una adaptación live action de la franquicia, cuya promoción estuvo llena de mentiras para intentar enganchar a la máxima cantidad de fans posible, pero que terminó siendo un total desastre y sumándose a la lista de malas adaptaciones. Durante toda su promoción una y otra vez se nos mencionaba que esta era una película que los fans iban a amar, ya que tenía muchísimo de los videojuegos. Este era un diálogo que todos los actores repetían en todos los trailers y entrevistas. Básicamente esta adaptación estuvo rodeada de polémica desde su primer tráiler, ya que desde ahí se veía un bajo presupuesto en la producción y obviamente muchos criticaron a los actores que daban vida a los tan queridos personajes de los juegos. Como ya saben los más criticados fueron a Van Jogia, que terminó borrando todo de su Instagram, y Hannah John Kamen, que desactivó los comentarios también en su Instagram. Uno de los grandes problemas de esta adaptación fue el hecho de que quiso abarcar más de lo que podía, ya que intentó adaptar las historias de R1 y R2, mezclándolas de una manera un tanto bizarra, así terminando con una película que por su corta duración se siente demasiado apresurada, por lo que no se logra desarrollar una buena historia y tampoco llegamos a empatizar con ningún personaje. Pero este tema lo tocaremos en profundidad más adelante. Tristemente la recaudación de Resident Evil Welcome to Dragon City fue tan mala como lo es la película, recaudando a duras penas sólo 40 millones de dólares, lo cual es un total fracaso, comparándola con la primera red de Paul W.S. Anderson que logró recaudar más de 100 millones de dólares. Teniendo en cuenta que tanto se dijo que esta sería básicamente una película de fans para fans, aún así los fanáticos no estuvieron para nada contentos al ver los primeros trailers de la película, por lo que simplemente no la fueron a ver al cine, tal como me pasó a mí. Tenía pensado ir a ver la película, ya que como les mencioné, se decía mucho que sería una película que nosotros los fanáticos amaríamos, que estaría llena de fanservice y que por fin sería una adaptación digna de la franquicia, lo que me hacía pensar que sería una buena adaptación. Pero al ver el primer trailer, a pesar de que como todo fanático me emocioné al ver algunas referencias, debo admitir que se me fueron todas las ganas de ir a verla. Ahora hagámosnos la pregunta. ¿Cómo podría haber sido mejor Resident Evil Welcome to Dragon City? Respondamos esta pregunta haciéndonos otra pregunta. ¿Por qué si no se contaba con un presupuesto alto? ¿Se intentó adaptar dos juegos en una película? Este sería el primer arreglo que yo hubiese hecho para que la película no fuera tan desastrosa, que se hubiese centrado solamente en una historia, ya sea R1 o R2. Así se podría haber logrado desarrollar una mejor trama. Si solo se hubiese basado en R1, podríamos haber tenido una historia mucho más desarrollada y hubiésemos logrado empatizar con los personajes. Así la tradición de Wesker hubiese sido mucho más impactante, ya que en Welcome to Dragon City todo se desarrolla tan rápido que este momento no logra ser impactante, y solo nos deja a nosotros, los espectadores, como... ¿Ok? ¿Ahora es malo? Si solo se hubiesen adaptado los hechos del original RE, podríamos haber incluso conocido un poco más de Umbrella, de sus jefes, de los motivos de la compañía y de su conexión con la ciudad. A pesar de que las adaptaciones live action como todos los fans sabemos no siempre terminan bien, puedo asegurarles que esto sería muchísimo mejor que como terminó siendo la película. Incluso si se hubiese dado de la manera a la cual les estoy planteando, podría fácilmente haber conseguido una secuela, la cual se hubiese basado en los hechos de Resident Evil 2, e incluso una tercera entrega basada en RE3. Pero tristemente el director quiso abarcar más de lo que podía y esto terminó siendo una total decepción para los fanáticos y un fracaso en la taquilla. Ahora, si la película hubiese sido basada solamente en Resident Evil 2, podríamos haber experimentado como el caos se extendía por la ciudad, que tristemente en esta película es solo un pueblo. Así podríamos tener un mayor enfoque sobre los protagonistas, Leon y Claire, por lo que obviamente tendríamos una historia con un mejor desarrollo. Algo que también siento que podría haber sido mejor es la personalidad de Leon. Me hubiese gustado que fuera un Leon serio y seguro de sí mismo, al igual que Claire. Tristemente en Welcome to Dragon City, Leon termina siendo el alivio cómico de la película. Y como lo mencioné hace unos momentos, perfectamente luego de esta película podría haberse lanzado una secuela que fuera basada en los hechos de RE1, así actuando como a precuela. Con respecto al cast de la película, que generó muchísima polémica en la comunidad y que ya hemos comentado en otras ocasiones, mi única crítica y mejora que me hubiese gustado ver es la apariencia de los personajes, ya que la única apariencia que la comunidad aceptó fue la de Robbie Amell como Chris. Pero los demás miembros de los Star siento que deberían haber sido más fieles a sus contrapartes de los juegos, ya que tanto se repitió por parte del director que era una película fiel a los juegos, debería haber sido también fiel a las ya clásicas apariencias. Como les mencioné al inicio, algo que hizo que muchos fans terminaran odiando esta adaptación fue el hecho que a lo largo de su promoción, en cada entrevista al director y a los actores, todos decían que era una película para fans y que sería una historia fiel a los juegos. Pero como ya todos saben, esto no fue así, ya que Welcome to Dragon City es básicamente una amalgama entre las historias de R1 y R2, por lo que obviamente era demasiado contenido para una película de 1 hora 20, por lo que se terminó recortando muchísimo de ambas historias y como ya lo mencioné hace poco, terminó saliendo una mezcla un tanto bizarra. La duda que me queda hasta el día de hoy está en por qué se esforzaron tanto en promocionar la película como una adaptación fiel al material original, cuando simplemente terminó siendo una historia que mezcla las historias de ambos juegos y crea una nueva. Creo que el recibimiento por parte de los fans hubiese sido menos caótico si este punto se hubiese aclarado desde el inicio, y no haber repetido una y otra vez que la película era fiel a la historia de los juegos. Solo bastaba con decir que esta nueva adaptación de R3 mezclaría las historias de ambos juegos para crear algo nuevo, pero no, se esforzaron en solo crear humo. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta charla sobre la controversial Resident Evil Welcome to Raccoon City, que nos dejó a muchos bastante decepcionados. La verdad dudo muchísimo que esta adaptación llegue a tener una secuela, luego del gran fracaso en taquilla que tuvo. Y si por arte de magia lograra tener una, ya no sería una adaptación de R3, ya que la Raccoon City, entre comillas, de la película es solo un pueblo, y este termina siendo destruido al final de esta película. Lo más curioso es que según palabras del director, tiene algunos planes de adaptar R4 y Código Verónica para una secuela. Pero sinceramente, espero que no suceda. ¿Cuál es su opinión sobre R3 Welcome to Raccoon City? ¿Creen que la película está bien tal como está? ¿O al igual que yo, creen que podría haber sido mucho mejor si hubiese sido de otra manera? Déjenmelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista.